Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet Como vosotros ya sabréis Bienvenidos señoras y señores a las reacciones de las ruedas de prensa de Zinedine Zidane En este caso toca reaccionar a la rueda de prensa de Zinedine Zidane Post partido después de vencer 2 a 0 contra el Getafe en el partido que se jugó este martes Esta vez esta sección no la voy a hacer en directo porque hoy toca hacer el mundial de clubes Y bueno pues se me está quedando un poquito atrás esta rueda de prensa y la subiré en vídeo por la noche Así que vamos a la carga con la cosa que se alarga ya sabéis como apoyar esta sección si os gusta en cantidad Escuchemos las preguntas de los periodistas y las respuestas de Zinedine Zidane Deben identificarse con su nombre y el del medio Comenzamos con Fernando Burgos, onda 0 Cuidado eh, Fernando Burgos que es el que se calentó tanto el otro día Ya sabéis que es un periodista muy antimadrista ¿Qué tal? Buenas noches Buenas En directo para el transistor de onda 0 Quiero preguntarte por el primer cambio en ese minuto 55 que salía arriba Si hemos visto la cartulina o el tablero electrónico con el 20 Pero al final has tenido que quitar a Marvin Y lo bien que a partir de ahí se ha adaptado Vinicius a ese carril derecho ¿no? Que ha sido el autor del primer gol ¿Tenías intención de quitarlo? Si, 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 era previsto quitarlo así en este momento y luego se ha hecho daño, se ha hecho daño Marvin Y cambiamos los planos, si O sea, date cuenta del percal, ¿vale? O sea, es que este entrenador tiene una chorra, ¿vale? Tiene una chorra espectacular O sea, estamos hablando de que él mismo está reconociendo, ¿vale? Está reconociendo que iba a cambiar a Vinicius y no a Marvin, ¿vale? El primer cambio iba a ser Vinicius Se lesiona a Marvin, eso hace que le trastoque todos los planes Y entonces pues salga arriba, se lo coloque en la izquierda, Vinicius en la derecha, ¿vale? Y casualmente Vinicius le da la asistencia del primer tanto, que es el que abrió la lata Una gran asistencia, un gran centro de gol, ¿vale? O sea, si fuera por las habilidades de este técnico Es que nos íbamos a la mierda, ¿no? Porque la primera asistencia no hubiera llegado nunca Es así, ¿no? Porque lo iba a cambiar al futbolista Igual que el otro día, ¿eh? Con el tema de cuando estaba Betoni en el banquillo Nos quedamos con 10 nada más comenzar el partido Betoni quería hacer un cambio defensivo Diciendo que voy a poner un defensa porque nos han expulsado Ha militao Y Zidane dijo, no Sigue con lo mismo Y nos remontaron el partido Si es que este señor o vive de la potra O cuando él tiene que tomar las decisiones La caga, ¿no? La caga, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Sigan Continuamos con la cadena C, Javier Raez Lo bueno es que lo reconoce como si nada diciendo así La iba a cagar, ¿eh? Es un incompetente Y sigan, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, lo reconozco a los cuatro vientos Hola, ¿qué tal, míster? Hola, buenas noches Buenas Javier Raez de la cadena C Quiero preguntarle por el sistema Habitualmente a usted le gusta jugar siempre 4-3-3 Hoy ha metido tres centrales El equipo ha jugado bien Sí Ha sentado en terreno de juego Quiero preguntarle si es una decisión para este partido puntual O se va a animar a ponerlo más veces Bueno Buena pregunta, la verdad Buena pregunta Buena pregunta porque es un sistema que funcionó contra el Getafe Es cierto que el Getafe tampoco hizo el partido de su vida Pero defensivamente, bueno, pues estuvimos cómodos, la verdad Estuvimos cómodos Marcelo, jugando en una posición que no es de lateral Sufrió bastante menos, ¿eh? Porque cuando Marcelo juega de lateral ya sabemos que es un auténtico coladero Y bueno, pues podría probar más veces esta táctica, ¿no? Podría probarlo, ¿no? Con Vendí como central Marcelo con Libertán en centro del campo Con Vinicius de carrilero Intercambiándose la posición con Vinicius Bueno, puede probar, ¿no? Puede probar Es que este año ha probado muy pocas veces El año pasado recordemos que hizo mil millones de tácticas diferentes, ¿no? Y este año está emperrado con la 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3 Y de ahí no se baja el burro aunque la cosa salga mal, ¿no? Bueno, habrá que probar más cosas, ¿no? A lo mejor encuentra la solución con otro tipo de tácticas Porque es que jugamos a la puta mierda, ¿no? Ya sabéis ¿Cómo era el Real Madrid jugando en este sistema en otros partidos? Bueno Sergio Ramos como central Sí, sí, pero bueno Hoy hicimos esto Porque al final yo creo que nosotros tenemos que adaptarnos también a la situación Tenemos mucho Contraseña adaptación Hashtag adaptación Baja, sí, al final Y además interpretamos muy bien el partido Sin trabajarlo, sin eso Y me alegro por los jugadores Sin trabajarlo ni eso O sea que esta táctica, ¿eh? Ni la había probado, ¿vale? Ni la había probado, ¿eh? Sin trabajarlo ni nada, ¿eh? Puso aquí, venga, voy a poner aquí una defensa de tres centrales No sé qué Y a lo que salga Y mira, salió bien O sea que este entrenador de verdad Es que... Es que es una locura, ¿no? O sea, primero te dice Que a Vinicius lo hubiera cambiado Que fue el que te dio El que abrió el marcador con esa asistencia brutal a Benzema Y ahora te dice que la táctica ni la aprobó Que la puso ahí al tuntún A ver lo que sale, ¿eh? Porque no hay otra manera de poner el once Bueno, 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 bueno Es porque no es fácil Y lo hicieron de... De puta madre, como dice siempre, ¿no? Dilo así Muy bien, muy bien Al final Sobre todo defensivamente Cope, Miguel Ángel Díaz ¡Miguelito! ¿Qué tal, Mister? Buenas noches Mi ángel Díaz en directo para tiempo de juego Bueno, decía hace unos días Dejadnos pelear la liga Había gente que podía pensar Que era una quimera Que era imposible De momento el equipo se coloca a cinco del Atleti Eso sí, con dos partidos más Ah Cree que después... Buen detalle el de los dos partidos más Es un detalle prácticamente sin importancia Por el empate de ayer El Atleti da síntomas de debilidad Si se pueden acercar más a ellos En los próximos partidos Bueno, no va a cambiar nada Nosotros vamos a lo nuestro Faltan, yo creo, 51 puntos Y nosotros vamos a seguir Hace una semana te decía lo mismo Y nosotros vamos a seguir con lo nuestro Pelear, de todas formas Es lo que tenemos, nuestros deberes Lo que tenemos que hacer nosotros Es seguir con nuestro trabajo Y sin fijarnos en los demás Como siempre, de todas formas A lo nuestro Y seguir Es una buena victoria Yo creo que son dos victorias consecutivas Lo necesitábamos Nosotros todos Además con muchas bajas Y todo eso Bueno Hay que seguir ahora Pues me parece fenomenal Lo que dice en esta ocasión La verdad El Madrid tiene que centrarse en los suyos Sacar todos los partidos adelante Y bueno Pues luego el Atlético Le da por pinchar Pues de puta madre ¿Vale? Pero tenemos que esperar Muchos pinchazos Esa es la realidad ¿No? Muchos pinchazos O sea que Bueno, pues el Madrid Que vaya a los suyos Se centre en los suyos Y punto Y si llega el milagro Pues mira Bienvenido sea Eduardo Aguirre El chiringuito Mamá Aguirre Hola mister Hola 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 Soy Eduardo Aguirre Del chiringuito ¿Qué mensaje? ¿Habrá algún madridista? No lo sé Que considere que esta liga Es imposible ganarla ¿Qué mensaje le manda a usted? Muchos lo consideramos así La verdad Aunque en el Madrid Siempre hay que creer hasta el final Pero es que También te tiene que contagiar al equipo ¿No? Te tiene que contagiar ¿No? Como nos acordamos Aquella temporada de Capelo En 2006 El año de las remontadas Que era una absoluta locura ¿No? El entrenador del Real Madrid Esos madridistas Que todavía No creen que esta liga Se puede ganar Pero no creo Que hay madridistas Que piensen Que nosotros vamos a perder la liga ¿No? Pues sí que los hay Sí que los hay Simplemente hay que preguntar ¿No? Claro es que cuando vives En una burbuja Alejado del mundo Y de la afición Pues dices estas cosas Pregunta a la gente Y pregunta si confían O no confían ¿No? Pues hay gente que no confía La verdad Es así Es duro decirlo Es duro decirlo Duele A mí me duele Decir que no confío En el Real Madrid De que va a ganar la liga ¿No? Pero es que claro O sea Tenemos que vivir De un milagro ¿No? Que suceda un milagro La verdad Y viendo como está el equipo Que es súper irregular Al revés Siempre Siempre piensa Que ellos De todas formas Que nosotros Siempre podemos cambiar Las cosas Y es lo que vamos A intentar hacer Con dificultades Bueno Está claro Pero bueno Nosotros seguimos A lo nuestro Creer en lo que hacemos Y bueno Pelear Hay muchos partidos Queda muchos Mucha liga Muchas cosas por delante Y poco a poco Continuamos con el diario Marca Pablo Polo Las cosas del querer Buenas noches Mister Hola Muy buenas noches Mister ¿Cómo está? Se da la casualidad Que es verdad Que los últimos partidos El Madrid Hoy sobre todo No han hecho ocasiones Ha coincidido Con este Quizá con el sistema De hoy Pero ¿Qué ha cambiado? ¿Es el sistema? ¿O es más la actitud De los jugadores? Pero se ve en Madrid Un poco más En Getafe Tampoco se le vio Muy punzante En ataque La verdad O sea Se le vio No sé El propio entrenador Lo reconoció Que le lastraba Esa jugada De la jornada anterior Donde se lesiona A Ocampos Y todas las críticas Que ha recibido También evidentemente Esto les ha tocado Psicológicamente Y que no pudieron Dar el máximo No se entregaron Tan fuerte Y tan intensos Como entrar en otros partidos La verdad Y lo vi a un equipo Muy precipitado Con nervios La verdad Cometiendo muchos errores Y bueno Pues el Madrid También lo controló Realmente bien Es una certeza Bueno es un poco De todo Pero yo creo Que es la actitud Que hemos tenido hoy Ha sido ejemplar Yo creo que Interpretamos muy bien Nuestro partido Sin trabajarlo Sin Y eso Sin trabajarlo Sin trabajarlo Mucho de esta plantilla De los jugadores Y al final Bueno Hay que seguir Nada más Bueno Me repito Siempre diciendo ¿Cómo puede un entrenador Reconocer Así con sus huevos Bien gruesos Que no ha trabajado Esta disposición táctica? Es que Macho Tú tienes que estar preparado Para todo Y tenerlo que entrenar Todo ¿Vale? Muchas variantes Por cualquier tipo de problema Pero es que ya No solo porque tengas bajas Sino durante un partido Que se te pone en contra O a favor O tienes que remontar Y tienes que poner una zaga De tres centrales Y irte al ataque Tienes que tenerlo Todo súper entrenadísimo ¿No? ¿Cómo es posible Que digas que no lo tienes entrenado? ¿Pero qué entrena este señor En los entrenamientos? No entiendo nada La verdad Hace físico Nada más Ronditos Centritos ahí Sin defensa de por medio Cabezazo Para el vídeo Bueno Lo mismo Pero Es lo que Lo que tenemos que hacer nosotros Es alucinante Última pregunta Para Mario de la Riva Diario As Hola mister Buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo quería preguntarle Por Isco Isco El que faltaba al duro Isco El que faltaba al duro Menos mal Que esta rueda de prensa La estamos haciendo Después de ver Las imágenes de Isco Absolutamente lamentables Absolutamente lamentables Sé que en el 11 Ha debido a una decisión Puramente técnica Por las molestias Que arrastraba Le impedían estar Para jugar 90 minutos Ahora es que le molestaba Hasta a la hora de calentar Las molestias Las tenía hasta Para la hora de calentar Porque se tenía que repeinar Hay que me repeino por aquí Que me saque un piojo por allá Que no sé cuánto Me lo tomo con calma Y cuando ya estoy aquí Perfectito ya Me pongo a calentar Media hora más tarde Gracias Bueno sí No podía jugar Yo creo que ha entrenado Solo una vez Con el equipo Y nada Bueno Luego entró en el partido Quince Un poquito más Demasiado le diste ¿Vale? O sea Yo lo veo calentar así ¿Vale? Que le mando a calentar Y está así Con esa preparación Y digo Che Eh Isco Espérate Espérate Vuelve al banquillo otra vez No sirve Que salga otro a calentar Así de claro Porque le veo con esta actitud de mierda Y luego como salió al campo Este chico de verdad Pero Pero como es que sigue recibiendo oportunidades En el Real Madrid Es que es alucinante Es que Zidane lo perdona todo De verdad Este es el típico Que malcria a sus hijos ¿No? Los tiene ahí Concediéndoles todo Les da igual que hagan mal Que se porten mal Que saquen malas notas Que tengan mala actitud ¿Qué más da? No pasa nada Yo te doy mimitos Te cuido con cariño Y si me sales tonto Bueno pues Mala suerte Mala suerte Mala suerte no Es porque lo has malcriado Y hasta poco a poco Yo creo que Solo era eso Porque Porque ha hecho Solo un entrenamiento con nosotros Muchas gracias Gracias Encima tengo que escuchar Estas putas mierdas En fin Señoras y señores Como siempre Me despido de esta sección Hoy no en directo Sino en diferido O en vídeo normal Espero que la apoyéis igualmente Un saludo para todos Y os deseo Una feliz navidad Nos vemos Nos vemos en el próximo video